Atoño Pedro, rinde hoy homenaje a su amigo Ventura Romero, el gran compositor chubahuete, creador de hermosas canciones inmortalizadas en la voz de Pedro Infante. Y a través del homenaje Ventura Romero, Antonio Pedro expresa también su amor por esta tierra norteña, por su tierra talumara, su desierto, sus valles, sus barrancas y montañas, por las delicias y por tal rincón de Chihuahua en donde encontró refugio de vagabundo durante hasta casi un cuarto de siglo. Acercando con Antonio Pedro, tenemos el gusto de presentar a un... ¡Pedro! 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 que se ha convertido en un tema obligatorio en el repertorio de todos los foros internacionales. En una ocasión, me entró a roger a los hijos, yo quería componer algo bonito, algo sencillo, algo que llegue al corazón de la gente y que se quede para siempre, pero que sea también algo alegre, algo muy mexicano, algo incluso infantil, algo para un niño, algo para el hombre y la mujer, algo para mi pueblo. Y salió con una canción simpática que se llama La Burrita. Con esa canción, Ventura Romero logró romper récords de ventas en el año 48 y 1949. Con esa canción y con muchas más, con su gran desatilidad, Ventura Romero se mantuvo en el fin de la ley de Los Ángeles de Nueva York. Pero ahora, Ventura Romero dice, yo hubiera tenido más éxito, pero vino José Alfredo Jiménez y me opacó. Quizá cometí el error de no seguir la línea ranchera, aunque no me arrepiento, porque las canciones versátiles me dan satisfacción. Ventura Romero ha sido siempre un hombre muy honesto, pero la verdad es que a Ventura no se le ha hecho justicia, ni siquiera aquí, entre nosotros, entre su gente, porque él es grande entre los grandes, porque es genial, y el tiempo lo va a demostrar, el tiempo lo está demostrando. En sus canciones, él nos ha dicho que quizá nadie interpretó nunca en forma tan magistral el Cristo de mi cabecera, como lo hizo el charro cantor Jorge Negrete. Dijo también que nunca había escuchado tan genial la interpretación de su castigo, como se escucha en la voz de Pedro Vargas. Pero también dijo, estoy consciente que cuando Pedro Infante grabó mis canciones, el éxito ya fue rotundo. Ahora, su amigo Antonio Pedro le rinde homenaje. Y junto con Antonio Pedro, la Asamblea por una Vida Digna y el Instituto Chihuahuense de la Cultura, rinden homenaje y entregan una simbólica presea a Ventura Romero, nuestro artista, nuestro compositor, que desgraciadamente no vuelvo a asistir, es un hombre ya muy grande de edad y está enfermo. Pero viene en representación de él, la mujer que ustedes ya conocen, la mujer que cantó ahorita, Asigua, también muy amiga de él. En este homenaje, o dicho en otras palabras, más humildemente, como yo creo que no hubiera querido, o quiere mejor dicho. Vamos a pedir que una comisión representativa del Instituto Chihuahuense de la Cultura y de la Asamblea por una Vida Digna comparezcan en este foro y hagan la entrega hermosa y sublime de este reconocimiento a nuestro gran compositor, Ventura Romero. Bueno, voy a pedir que pasen, en primer lugar, a nuestra compañera coordinadora general en esta región, la compañera Rosa Ema Lozano. A la compañera María del Refugio García. A la compañera Hernández. Inahrenada en mi elección 처ndo del Instituto Chihuahuense de la Asamblea por una Vida Digna. al compañero Juanito Aguilar al compañero Víctor al compañero Víctor a la compañera Ema Arzola al compañero Carlos Parada a la compañera Ema Arzola vamos a invitar al responsable del Instituto Chihuahua de la Cultura el doctor Alfredo Espinosa vamos a darle un aplauso muy caluroso el reconocimiento de este pueblo y de esta asamblea por una vía linda lo va a recibir como ya lo dijo la señora Olga lo va a recibir a Cigua lo tocó por sí A nombre de Antonio Pedro y de Asamblea de una Vida Digna, brindo un merecido homenaje a Ventura Romero, compositor chihuahuete de extensa trayectoria y granos técnicos. Delicia Chihuahua, domingo 20 de 1992. Gracias. 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 Amigo Ventura Romero, la burrita, ustedes saben.